La Asamblea Legislativa Las personas vinculadas están en prisión preventiva por su presunta participación en la entrega de un crédito millonario a un empresario para facilitar la importación de cemento chino. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, pidió a los diputados dedicarse a discutir cuatro proyectos de nuevas leyes vitales para garantizar la transparencia en ese país, como el retiro de credenciales a diputados por violación del principio de probidad, la ley contra el nepotismo que evita que hijos o familiares de funcionarios públicos ocupen cargos, la ley de creación del Tribunal Administrativo de la Competencia y la ley de regulación del cabildeo en la función pública. Estamos absolutamente convencidos de que es un caso que es vital para Costa Rica y hoy Costa Rica quiere ver que no solamente se tomen decisiones en una comisión, sino que se voten y pues hay una intención clara y llana por parte de las nueve fracciones legislativas y las compañeras y compañeros independientes para votar este informe. Las sesiones del plenario se extenderán unas horas más para intensamente cumplir con la meta de resolver el caso del cementazo y aprobar el conjunto de leyes que Costa Rica necesita para combatir la corrupción. Bueno y precisamente para analizar un poco este tema tenemos a el diputado Ronnie Monge, presidente de la Comisión Legislativa, que investiga el caso del cementazo. Diputado, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos los televidentes y aquí estamos para poder esclarecer y dejarle un poco más a todos los compatriotas centroamericanos de lo que ha tratado este canal. Háblenos de cómo está ese trabajo, ¿no? Estábamos viendo la anterior noticia que tiene que ver con que el propio presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, le ha pedido a ustedes, le ha pedido al Parlamento, a la Asamblea Legislativa en Costa Rica, que se activen para acelerar lo que sería la investigación del caso del cementazo. Bueno, eso no es tan cierto. La realidad es que más bien el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República en diciembre desconvocó todos los proyectos que habían en la Asamblea Legislativa, estamos en el periodo de sesiones extraordinarias y quien convoca proyectos es el Ejecutivo. Creo que con la esperanza de que la Asamblea Legislativa no sesionara, pero hay que dejar claro que lo que hace el Ejecutivo es convocar proyectos. La Asamblea Legislativa como tal es un ente autónomo que tiene la posibilidad de discutir y ver lo que se llama dentro del reglamento la parte del régimen interno de la Asamblea Legislativa. Y aquí es donde los diputados hemos decidido venir inicialmente, no por convocatoria del Ejecutivo, y propusimos discutir el informe sobre el cementazo que involucra clasa presidencial, como ustedes sabrán. Inmediatamente que los diputados y diputadas de la República de Costa Rica tomamos esta decisión es que el Poder Ejecutivo ha convocado después proyectos más bien con miras a tratar de que tuviéramos menos tiempo para discutir el informe, porque si entramos en la discusión de proyectos, la discusión del informe se iba a reducir a una única hora por día. Ahora los diputados hemos tomado otra decisión y la decisión es que vamos a ampliar hasta las 6 de la tarde todos los días para discutir y poder votar en las próximas dos semanas el informe que fue elaborado. Un informe que se trabajó durante cinco meses a través de 32 sesiones, nueve ordinarias, 23 extraordinarias, donde se realizaron 73 audiencias y se juramentaron a 137 personas. Diputado, pero sin duda destapar el caso del cementazo, las investigaciones que ustedes llevan adelante y toda la controversia que se ha generado en su país, en donde están funcionarios públicos, también miembros del propio banco, presuntamente implicados o aludidos por este caso, y están algunos también en prisión preventiva. Ahora, ¿qué va a pasar en los actuales momentos con esta situación? ¿Cuál es la expectativa que se tiene de lo que ustedes puedan adelantar en las próximas horas sobre el caso del cementazo? Bueno, las expectativas son que se termine la discusión en las próximas dos semanas y se vote el informe y se acojan las recomendaciones, las cuales es que se continúen las investigaciones en los casos donde ya se ha elevado a casos al Ministerio Público y que deben ser procesados bajo la vía judicial, pero en los casos donde ha habido faltas al deber de probidad o a la ética de funcionarios públicos, inclusive compañeros y compañeras de la Asamblea Legislativa, se han remitido a la Procuraduría de la Ética para que se inicie el debido proceso, para que ellos tengan el derecho de defensa, el derecho del debido proceso y que sea, como dice el voto de la Sala Constitucional, los órganos competentes quienes establezcan las sanciones. Y podrían, se conoce que algunos de los diputados estarían señalados en el caso, ¿podrían solicitarle el retiro de la inmunidad parlamentaria? Si se considera que se han cometido delitos, como en el caso donde hay procesamientos contra el diputado Toquebarra Guti y contra Víctor Morales Zapata, que es en los únicos dos casos donde hay actuación de parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo que le ha solicitado esta comisión es que renuncien ellos a la inmunidad para que se proceda con un proceso mucho más rápido que el que tendría un diputado o diputada bajo el fuero parlamentario. Diputado, ¿y qué tan vinculantes serían las decisiones que lleguen a generarse a raíz de la investigación, de la discusión del informe que ustedes están presentando? ¿Qué tan vinculantes serían también para el Poder Judicial en Costa Rica? Bueno, las decisiones de una Asamblea Legislativa acá y en todos los regímenes presidencialistas como el que tenemos alrededor de Centroamérica, no tienen un carácter vinculante, pero sí tienen un fuerte peso político. Yo no veo ninguna de la institucionalidad de este país desacatando las recomendaciones de la Asamblea Legislativa en el sentido de que donde se han pedido investigaciones, las inician o las continúen, como en el caso del Ministerio Público, igual en los casos en que se ha señalado a personas que se considera que los hechos que cometieron a raíz de las consideraciones de la Asamblea Legislativa y se pide la inhabilitación de cargos públicos, que no es una sanción, sino un voto, digamos, de censura político, no veo a ningún próximo persona de las que llegue a la Presidencia de la República incumpliendo estas recomendaciones. Y hablando de personas, ¿usted estaría o la Comisión, el Parlamento, en estas discusiones podría llamar a magistrados, a otras personas que también han salido salpicadas por este escándalo de corrupción? Aquí estuvieron toda la sala tercera de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia, inclusive el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue parte de los que llegaron a comparecer en la Comisión. ¿Pero podrían volverlos a llamar, a comparecer? No bajo este tema porque ya este es el informe final y ya estamos votándolo. Entraremos a analizar otros cuestionamientos de otros créditos y si hubiera algún vínculo con el Poder Judicial, por supuesto que lo haremos. También, diputado, quería preguntarle qué tan efectivo ha sido para el país, para la legislación, que se haya destapado este caso de corrupción. Bueno, ¿cómo les da pie también a preocuparse por la transparencia, por la lucha ante corrupción en Costa Rica? Bueno, yo creo que esta debe ser una lucha de todos los países, no solo de Costa Rica. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que no importa quién infringe nuestra normativa, acá o en cualquiera de nuestros países en Centroamérica, tiene que verse igual ante la justicia. Y que la labor de la Asamblea Legislativa como tal no puede ser discriminatoria simplemente por la función que tiene. Y así ha sido que lo ha hecho esta Asamblea Legislativa. Creo que ha sido ejemplarizante cuando ha llamado a comparecer y ha hecho recomendaciones severas y fuertes contra compañeros diputados, contra magistrados y contra miembros del más alto nivel del Poder Ejecutivo y de Casa Presidencial. Agradecido, diputado, con este contacto. Gracias a usted por estos minutos que nos dedicó, que tienen que ver con aclarar la información y también el trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa en su país para esclarecer este y otros casos. Para servirle y estamos a la orden siempre. Ronnie Monge, presidente de la Comisión Legislativa que investiga el caso de corrupción conocido como el cementazo en Costa Rica, ampliaba información entonces de este periodo de discusión que se ha activado comenzando el año 2018. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!